¿Qué onda Palomilla? Estamos en la segunda entrega de Cachorafields. Estamos con rumbo a la playita, los domingos de playita. Como suele ser normalmente la palomilla es bien cruda y nunca deben olvidar desayunar. Y si andan crudos y quieren desayunar de pasada a la playa, lo mejor es comerse un negrito con un té de Arizona. Puede darte gastritis porque en Arizona son bien racistas y de ser loco el negrito no es bueno. Pero contiene el azúcar necesario para que andes al tazo un buen rato. Cuando vayan a la playa, váyanse temprano porque luego no van a agarrar lugar. Y los más cagados no agarran lugar. Bien, estamos llegando a Nacoromuel, donde va a haber mucha palomilla. No quisimos ir a Satecolote porque la neta algo más que nos caga es que llegue una gente aquí rancherotez con sus camionetotas a poner rolas que no me gustan y no se van a ir de ahí. Y Coromuel es una muy buena opción para venir un rato a remojarse, tirarse clavados del puente, hacer cosas divertidas, aunque tengo que aceptar, quitaron las palapitas que estaban bien chidas de aquel lado, ya no están. Así que hay menos espacio para la gente y en vez de eso pusieron unas grandes como para hacer carne asada y así. Luego llegan dos pinches personas usando una palapa como para 40 gentes. Otra cosa que me caga de la playa son las aguamalas y las grullas, ¿cómo arden? La única solución para eso es mierda donde te picó el aguamala. Y es verdad, no es una mamada. El ácido úrico hace que neutralice el veneno y las ponzoñitas que tienen las aguamalas. Es algo bien salvaje, güey, machín. Al neto le tengo mucho miedo al agua de noche, me da mucho temor, por eso no vengo al Coromuel de noche, porque no me gustan. Una vez dejé unas chanclas en el muelle y cuando me subían no estaban. Y no quise reclamarle a nadie, todos se veían muy cholos y aparte como son de esos cholos, me acuerdo, estaban muy mamados y corridosos, dije, no vaya a ser, me van a quedar violar ahorita. Algo también muy importante, chicos, si vienen a la playa, por favor, por favor, tiran la basura en su lugar, la basura, tiran el bote de basura, no les cuesta nada. Miren, me lo voy a acabar. Y lo tiramos en el bote de basura. Una regla muy pinche graciosa que creo que nadie cumple, es la de respetar la moral, el decoro público y las buenas costumbres. No seas naco, güey, o sea, si eres naco no vengas a Coromuel. ¿Qué enchingados hace caso de eso, güey? O sea, ¿quién, güey? Vienes a pistear y cotorrear, güey. Por favor, no seas naco. También es muy molesto que las mamás manden a sus niños a cagar al mar. Qué asco, o sea, me dice Popó, que va la niña corriendo, prendo la agüita y le va a lavar la cola en el agua de mar. Todos nos bañamos ahí y tragamos esa agua, por favor, no hagan esas cochinadas. Si van a la playa en grupos de hombres, por favor, lleven mínimo una mujer, es muy gay. Y dos hombres solos está bien, pero ya ir varios, ya no es cotorreo, esa es reunión gay o algo así de swinger homosexual. Vayan con más palomillas, no les cuesta nada. Si están muy grandes, no se tiren del tobogán de Coromuel, eso es para niños, por favor. Por favor, si ya tienes más de 18, 19 años, es una reverenda mamada que se quiere asilar un tobogán para niños, por favor. A eso me refiero, ¿ven las pinches latas que están debajo del agua? Las pobres frutumiguitas o pececitos pueden morir o un cuerpo vivir dentro de ellas. Pero, por favor, limpien tu pinche zona cuando estén vistiagando y no tienen las latas al lado de la persona. Está bien, podría servir como casa para algún cangrejo ermitaño, pero qué feo sería eso, mío. Bien, ese fue el segundo videoblog. Manden sus propuestas de temas al Facebook. La neta, me encanta, llevamos un día de tenerlo en YouTube y ya llevamos 120 y muchos views. Eso es bueno, nunca me habían visto tanto en Facebook, en YouTube. Nos vemos en la próxima emisión. El pinche sol, hace mucho calor. Hace mucho frío. ¡Vamos! 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 Vamos a confiar, bebé. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme.